Tu fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El estrello de tu gloria, revelado en tu amor, cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Tu me dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. En transgresión tu perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, en el nombre de Jesús, mi Rey. Quán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él. Quán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Santo, 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 santo. Eres tu Dios, tu Dios, tu Dios sobre él. Hijo eres tú, reino eres tú, eres santo, santo, eres tú Dios, morimos por él. Hijo eres tú, reino eres tú, eres santo. Hijo eres tú, reino eres tú, eres santo. Hijo eres tú, reino eres tú, reino eres tú, eres santo. Hijo eres tú, reino 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 eres